...información en vivo desde el cercado de Lima. Nos encontramos exactamente en el asentamiento humano Chabuca Granda, el cual se encuentra exactamente en la cuadra 6 de la avenida Morales Duárez. Aquí se ha producido un incendio de grandes proporciones que alarmó a todos los ciudadanos de este sector, ya que este incendio se dio dentro de lo que es un almacén de reciclaje enfocado en lo que es papelería. Los bomberos voluntarios han trabajado arduamente. Hasta aquí llegaron aproximadamente 8 unidades debido a que controlaban el incendio. Sin embargo, al tratarse de papelería, papeles que estaban compactados, nuevamente se volvió a encender. Y a este peligro se les sumó que se descubrió que exactamente al lado de este almacén de papelería se encontraba un almacén en el cual habían productos pirotécnicos. Por lo cual, los bomberos voluntarios tuvieron que, además de confinar el incendio, echar agua al almacén. Bueno, bueno, se fue, se cortó la comunicación. Esperemos recuperarla en segundos nada más. Mientras tanto, para los que nos siguen en la señal de televisión, en Movistar TV, ahí están los bomberos realizando esta labor de controlar el incendio. Ya, en fin, se ha sofocado. Van a ver cuáles serán luego las causas que han originado justamente este incidente. Regresamos, regresamos con Giancarlo Cesarego. Seguimos escuchando, Giancarlo. Continúa, por favor. Como te venía comentando, Ángel, precisamente se desconocen actualmente las causas de este incendio. Hemos conversado con algunos vecinos de este sector, quienes han señalado que sería un incendio provocado. Aún se desconoce de quién, todavía se encuentra en averiguaciones. De hecho, hemos conversado con algunos vecinos de este sector, quienes indican que no es la primera vez que hay un incendio así en este saneamiento humano. Hay que señalar también que la mayoría de casas de este sector son casas de material prefabricado, es decir, casas de madera. Escuchemos. Es la primera vez, señor. Esto siempre ha pasado con lo mismo, ya anteriormente igualito. Igualito fue con el señor del pirotécnico también. También de nuevo hubo un incendio, igualito. Comenzó a presionar toditito. Entonces, esta situación debe acabarse, porque mira, papeleros acá, papeleros en la esquina, y nosotros estamos prácticamente, mira, en una situación muy peligrosa. Es un sector donde hay bastante reciclante. Sí, es un sector donde no debería haber, porque acá hay muchas familias con bebés. Viviendas prefabricadas, además de lo que veo, son de madera. Claro, son de madera. Usted ha visto mismos madera acá, madera allá todo. Acá muchos no son de construcciones nobles, sino maderas. Hay que señalar también que los vecinos han pedido que por favor se retiren estos almacenes principalmente, porque ellos señalan que incluso serían almacenes ilegales, que no contarían con, digamos, los papeles adecuados para poder funcionar en esta zona, que es una zona básicamente de familia, es una zona de vivienda. De igual manera, conversamos con el brigadier Marcos Pozo González, vicecomandante departamental de Lima Norte, quien dio más detalles sobre este siniestro. Escuchemos. Tenemos un área de quemado de más o menos 60 metros cuadrados por un apilamiento de material reciclable de 6 metros de año, pero hemos estado bastante pesado de material para trabajar. ¿Los vecinos reportan que se han escuchado explosiones? Bueno, nosotros no tenemos al momento de la llegada intervención con explosiones, sí hemos identificado que en la casa contigua había cierto material pirotécnico que hemos tenido que, para prevenir, remojarlo. No, porque si no, es bastante peligroso. También hay que señalar que los vecinos de este sector han indicado que ya se han comunicado en varias ocasiones con la anterior gestión municipal para que solucionen este problema y no han tenido respuestas, por lo que esperan que las nuevas autoridades se les puedan dar una solución próxima e inmediata. Hay que señalar también que el brigadier Pozo González dio también unas recomendaciones respectivas, ya que él indica que estos almacenes no deberían encontrarse en lo que son zonas de residencia. Escuchemos. Entonces, nuestra recomendación siempre es que si existe este tipo de viviendas que ocupan o que tienen otro tipo de zonificación, deberían de cambiarse de ubicación, ¿no? Para evitar, de repente, en el futuro, algún daño de otro tipo, ¿eh? Eso no.